El cartero ha llegado Y trajo una carta Me he leído y me dice Olvídate de mí Y mi vida se escinde Leyendo tu adiós En esa carta está el fin Que tú diste a mi amor Ay cartero, ay cartero Llévate esta carta Porque en ella le digo No te olvidaré Tu recuerdo lo llevo Muy dentro de mí Si no viene Yo siento un inmenso dolor Salud, salud Enrique Araña Ay cartero, ay cartero Llévate esta carta Y en ella le digo No te olvidaré Tu recuerdo lo llevo Muy dentro de mí Si no viene Yo siento un inmenso dolor Cartero, cartero, por favor Entrégale esta carta Cartero, por favor Y dile que lo recuerdo Cartero, por favor Entrégale esta carta Cartero, por favor Y dile que lo recuerdo Y dile que yo lo quiero Ay cartero Ay cartero, ay cartero Ay cartero, ay cartero Llévate esta carta Porque en ella le digo No te olvidaré Tu recuerdo Tu recuerdo lo llevo Muy dentro de mí Si no viene Yo siento un inmenso dolor Cartero, por favor Entrégale esta carta Cartero, por favor Y dile que lo recuerdo Cartero, por favor Entrégale esta carta Cartero, por favor Y dile que yo lo quiero Cartero Y dile que lo recuerdo